Un saludo afectuoso a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo una cita que se encuentra en 1 Corintios 3, versículos 12 y 13. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Acá habla de la prueba y del fundamento, es decir, del proceso de refinamiento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La roca es el Señor Jesucristo, el único fundamento sobre el cual se debe construir para que no se derrumbe la casa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para los que creen, él es precioso. Para los que no creen, él es piedra de tropiezo. El punto aquí es nombrar diferentes elementos sobre el cual puede construir una casa. Pero cada uno escoge su fundamento. Al final, en el día del juicio, todos serán probados cuál fue su fundamento. Si el fundamento es probado con fuego, el heno, o sea, la hierba, la hojarasca, y tal vez las piedras preciosas no van a resistir. Hay un fuego purificador, y ese fuego purificador también está en las pruebas y el sufrimiento. Dios necesita ayudarnos a descubrir qué nos falta en nuestro fundamento. Qué cosas son necesarias y fundamentales para tener ese fundamento. Gracias a Dios, porque las pruebas nos ayudan a descubrir qué es lo que hace falta. Por eso, cuando el Señor fue al desierto, ayunó, oró, y luego llegó a la tentación. Fue esa prueba lo que le permitió después ejercer un ministerio que hizo varias cosas muy interesantes. En primer lugar, se hizo fuerte en su fe, una fe que todos podemos lograr. En segundo lugar, pudo descubrir sus necesidades y pudo suplir las necesidades de aquellos a quienes les predicaba. En tercer lugar, el Señor ministró a los corazones después del fuego de la prueba. Pregúntele al Señor, ¿qué le falta a mi fundamento? Dígale que lo pruebe, porque se necesita tener un fundamento mucho más fuerte para resistir en las crisis en las que está entrando el mundo y la crisis venidera. No se queje de las pruebas. Benditas sean las pruebas cuando son para refinar el carácter. ¿Qué tiene en su fundamento? ¿Oro precioso? ¿Plata? Que el Señor nos ayude a cambiar la hierba y la hojarasca por un fundamento mucho más fuerte a través de las pruebas en Cristo Jesús. Gracias a Dios, porque Él quiere poner un fundamento firme en Cristo el Señor en nuestras vidas. Que Él nos pruebe para salir purificados. Deseo que el Señor derrame las mayores bendiciones del cielo en su vida.